Pues es nos amamos Y ahora si y ahora no y ahora si y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora si y ahora no y ahora si y ahora no Tengo que olvidarme de su cuerpo Viene si te vas, dime donde estás Mami ya no se ni lo que piensas Se que por fecha se Hola chicos estamos con un nuevo video para este canal Y bueno, como dijimos me pase Electrodynamics Y ahora el siguiente mundo es el tercero Que ya no me acuerdo como se llamaba xd Y bueno estamos con un nuevo Geometry Dash Que han sacado hace unos años atrás Wow cuanto tiempo no Pues habían sacado un Geometry Dash distinto al normal Que es Geometry Dash Meltdown Y bueno en este video lo vamos a probar Para ver lo que trae este nivel Y veremos los 3 niveles que hay de este juego Y bueno que comience esta aventura xd Y bueno como pueden ver este es el primer nivel Del juego que no me acuerdo como se llamaba Pero lo vamos a probar a ver que tal Y bueno esto es sin duda hermoso y guapo Esperemos ganar el nivel y pierdo porque soy un maldito Tengo una maldición en este juego Y cada vez me desespero más por querer ganar este nivel Esperemos que el nivel sea fácil y que no sea difícil Y por cierto si no han dejado sus preguntas en la comunidad de preguntas Que hice hace unos días que carajo esperan Vayan a dejar sus preguntas xd Y bueno el nivel sigue y sigue Espero que sea sencillo pasarme todos los niveles Que en este mundo xd este nivel es muy sencillo Y bueno perdonen si a veces no digo lo relevante a cada cosa Es que el problema es que yo escribo enlocuendo y no con mi voz real Y me da hueva escribir y ver los niveles al mismo tiempo que lo escribo Porque como comente me pesan los huevos xd Y si me pesan los huevos es por dos razones Porque me pesan los huevos y porque no quiero xd Bueno esperemos que pasemos el nivel sin mayor dificultad Pero como vengo diciendo es complicado Y bueno ahora chicos si no se han dado cuenta He cambiado el banner de este canal Y la razón es porque quiero, porque puedo Y porque se me pego mis 5000 ganas de hacerlo xd Y bueno si ustedes tienen enfermedades Como que te salen muchos pedos y eructos A mi me da esa que esa enfermedad me lastima mucho y me pone mal Pero que le vamos a hacer xd En ocasiones por esa enfermedad me tiro pedos Y no puedo aguantar más xd Ahorita me vino una gana de tirarme un pedo Pero no me tiro pedos Me tiro a mujeres xd Y por cierto Si no estas suscrito al canal que carajo esperas Suscríbete porque es mas gratis Que lo que te da tu kio todas las mañanas xd Y si quieres que no hable vete a un gane play donde hablen Porque se supone que yo tengo que hablar Bueno chicos si quieren mas videos Así solamente tienen que suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estén mas atentos a lo nuevo que se venga a este canal Y por cierto yo estoy pensando en mostrar mi cara en un futuro Ya que como veo muchos de ustedes la quieren ver xd Ya que nunca la mostré Y en un futuro estoy pensando en mostrar la xd Y si en un futuro la muestro Espero bien como pueden ver el gane play Es de esta manera Y bueno les dejo con el gane play Yo me despido Y bueno les dejo con el gane play 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!